Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Isabel Álvarez, miembro del equipo del Instituto de la Familia y hoy les vamos a hablar de la integridad de la persona. Para ello tenemos hoy a José Manuel Domínguez Prieto que nos va a hacer una breve introducción en el tema. Bienvenido José Manuel. Muchas gracias. Uno de los empeños sistemáticos del ser humano ha sido procurar que las máquinas imitasen o incluso intentar superar las actividades propiamente humanas. Esto ya se intentó de modo sistemático con los autómatas en la época barroca, siglo XVII, siglo XVIII. De hecho, por ejemplo, se creó un autómata en el cual imitando el mecanismo de la mano era capaz de tocar un teclado o un instrumento de cuerda y entonces hacía unos movimientos mecánicos que aplicados a una cuerda o a un teclado imitaban el movimiento humano y hacía una pequeña melodía. Esto al principio causó mucho revuelo pero era un autómata primitivo. Siguieron los intentos porque aquello era unos movimientos descarnados, le faltaba alma. Llegó la época cibernética y entonces ya se produjeron autómatas de una perfección de movimientos tremendos que se programaron para ejecutar ya piezas que venían en el software, pues bien para teclado o bien en instrumentos de cuerda. Pero aún sólo ejecutaban, esto sí, con bastante pulcritud, aunque de manera muy fría, lo que ya estaba previsto en su programación. Aún se soñaba con que fuesen capaces de incluso ser más creativos, de producir algo nuevo y llegó la inteligencia artificial y se producen piezas musicales, incluso autómatas, que le dices haz una obra con esta melodía al estilo de Mozart, al estilo de Bach o al estilo de Bruce Sprinting y la ejecuta. Pero cuando se la presentan a un músico dicen a esto le falta alma, le falta duende, le falta interioridad. Y es que la inteligencia artificial, como dicen los neurólogos, carecen de algo que sí tiene la inteligencia natural, que es el factor epigenético, ¿qué es eso? Una interioridad. Le falta tener no sólo una efectividad, sino un para qué, un sentido profundo, unos amores, unas creencias, unas convicciones desde las cuales producir y crear. Por tanto, el factor radicalmente diferencial de todo lo mecánico, por muy perfecto que sea, incluido la inteligencia artificial. Y la inteligencia natural no es en la capacidad de producir operaciones ni ejecuciones, sino en la interioridad que alumbra esas acciones o ejecuciones. La clave para entender al ser humano es la interioridad. Y de esto va a tratar la entrevista de hoy. Bien, pues para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a Juan José Echeverría Jiménez. Él es responsable de la Alianza de Eventos y Comunicación de la Fundación Edelvives. Es responsable del desarrollo de la Fundación Latam, creador de diversos proyectos, padre de familia. Bienvenido, Juan José. Muchísimas gracias. Gracias por esta ocasión de poder compartir con vosotros unos minutos. Gracias a ti por dedicarnos tu tiempo. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué entendemos por interioridad? Pues sí, la verdad que este concepto de interioridad es muy amplio. Hay distintas fuentes, distintos autores que nos hablan de la interioridad, de la vida interior. Y nosotros en Fundación Edelvives hemos acuñado nuestro propio concepto. Nosotros creemos que es una dimensión profunda del ser, que efectivamente es algo que no se ve. Si tú ves, por ejemplo, un iceberg y este iceberg se presenta ante ti, tú ves solamente una parte, tú ves la exterioridad de una persona, yo te veo a ti, yo puedo contemplar algo de ti, puedo inferir algo de ti solamente con lo que veo, pero no soy capaz de ver esa dimensión interior, esa riqueza que tú llevas adentro. Y es como el iceberg, es decir, no soy capaz de contemplar aquello que es mucho más hondo, que da sustento a todo lo que se puede mostrar de la punta del iceberg. Y la dimensión interior es rica, es una dimensión que es ajena a la religión, es ajena a la cultura, es una dimensión que está presente en todo ser humano, que se puede educar y que se puede entrenar y que se puede trabajar para cada vez hacerla también mucho más rica. Yo creo que es una dimensión que tendríamos que trabajar todos, es una dimensión que cuando nosotros dedicamos tiempo a hacer ese trabajo de entrenamiento, pues sacamos unos beneficios muy importantes, así como cuando tú por ejemplo vas al gimnasio y entrenas también el cuerpo y al cabo de un tiempo, pues a lo mejor, no es mi caso, pero a lo mejor puedes sacar algunos chocolaticos en el abdomen o a lo mejor tienes un cuerpo más definido. Esto que nosotros trabajamos con una disciplina y con una constancia en el gimnasio, pues si nosotros dedicamos tiempo y espacio a trabajar esa dimensión interior, estoy seguro que de alguna manera tiene que producirse un resultado. No solamente estoy seguro, lo hemos constatado, lo hemos vivido y lo estamos viviendo cada día. Vale, pero dado nuestro estilo de vida, que estamos muy volcados en lo exterior, demasiada información a nuestro alrededor, redes sociales, tecnología y tal, ¿tú crees realmente que es un buen momento para hablar de interioridad? ¿Hay necesidad? ¿Tú notas que la persona necesita? Es el mejor de los momentos, es decir, no hay momento más idóneo para trabajar y hablar y fomentar la interioridad que el que estamos viviendo. Tú has hecho una pequeña descripción realmente de lo que estamos nosotros viviendo, es decir, estamos en un mundo acelerado, es decir, todos vamos en piloto automático, no somos capaces de detenernos ni siquiera a contemplar el rocío de la lluvia que toca la piel porque vamos tan acelerados al trabajo que no somos capaces de verlo. Llega la primavera y ante el nacimiento de una flor que brota de un día para otro ni siquiera nos detenemos a mirarlo. Las actividades de nuestra casa nos tienen agobiados, es decir, el trabajo también por las presiones. Y esto hace que entremos en una dinámica de un ritmo tan acelerado que no seamos capaces de ralentizar nuestra vida. En los años 70 en Italia nació un movimiento que se llamaba el movimiento de Slow Down Culture, o sea, el movimiento de la lentitud, que no era más que la tesis de la antitesis del movimiento de la fat food de la comida americana. Y los italianos decían que era el momento de tomarse la vida con calma, que era el momento de disfrutar de su buena pizza, de un buen pesto, de un buen limonchelo, de conversar con los amigos y tomarse la vida hablando sobre la comida. Y claro, contrario a esos 20 minutos escasos del ritmo norteamericano, de la hamburguesa y la patata frita. Y llevaban razón. Y es lo que nosotros, años 70, ¿eh? Y hoy en día nosotros no solamente vivimos un ritmo acelerado, sino hiperacelerado. Y al mismo tiempo, con la información que te lo va dando todo muy rápidamente. Es decir, hay exceso de información, no tenemos tiempo para discernir, no tenemos tiempo para tomarnos y leer un artículo con calma, meditarlo, criticarlo, rumiarlo. Esta palabra ya ni siquiera existe. La palabra rumear, que es dar la vuelta sobre determinadas cosas. Porque enseguida tenemos otra información. Abrimos el Facebook desde el ordenador y a cinco minutos estamos con el Instagram en el móvil. Estamos contestando WhatsApp mientras que estamos en alguna pausa, porque eso nos impone el ritmo de vida. Toda esta descripción, que nos hizo más que subrayar un poco lo que tú acabas de decir, nos invita realmente a decir, es tiempo de parar. Es tiempo de decir, necesito respirar, necesito tomarme la vida con más calma, necesito pensar y necesito hacer un viaje hacia mi mundo interior, a un proceso de reflexión, de empezar a pensar, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué soy como soy? Más aristotélico, mucho más, si se quiere, más filosófico. Sí, porque todo esto lo que lleva es sencillamente a tomar conciencia de tu aquí y tu ahora en este momento. Y eso te permite tener una solidez que realmente está careciendo nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras parejas, nuestro trabajo, de tener una solidez en nuestro pensamiento, de poder decir las cosas con verdadero sentido. Yo creo que estamos en el mejor de los momentos porque ante el nacimiento, el florecimiento, los ritmos incluso de los senderos que nos llevan la inteligencia artificial, yo creo que nosotros tendríamos que mirarnos más hacia adentro, contemplarnos un poco, ver lo que somos y desde allí empezar a descubrir cosas. Por ejemplo, descubrir que en ese viaje de camino interior no es un camino vacío, no es un camino antropocéntrico donde el hombre se encuentra y se mira a sí mismo, sino que más bien cuando te contemplas a sí mismo descubres una voz y es la voz del maestro interior que decía San Agustín, Magistria Interior, y que esta voz, cuando tú dedicas tiempo y espacio a escucharla, pues estoy seguro que esta voz te va guiando por los caminos más adecuados. Vale, a ver, soy consciente, o sea, con todo lo que me has dicho, de que nos tenemos que parar, escucharnos, centrarnos en nosotros mismos, como hacer un break, una pausa. ¿Qué podemos ganar? ¿Qué puedo yo ganar cultivando mi interioridad? Poco a poco, porque sé que esto no va a ser de repente, es como comentabas antes la anécdota del gimnasio, es algo que va a ser progresivo. ¿Qué podemos ganar? Mira, primero, o al revés, te digo, no tienes nada que perder, no hay que tener miedo a ese mundo de la vida interior. Es verdad que mucha gente cuando se habla de interioridad, como es una zona tan íntima, como es un ámbito tan personal, dice, pues, me da miedo descubrirme quién soy. No todo lo contrario, vas a ganar cuando empiezas a descubrirte quién eres realmente y hay autoconocerte. ¿Qué podemos ganar? Mira, lo primero, a lo mejor, empiezas a descubrir que en ese proceso de vida interior, a lo mejor revisando tienes cosas en el pasado que tienes que tratar. A lo mejor hay cosas que tienes ahí, como en un armario muy guardadas, que quieres que nadie lo vea bajo la almohada, que nadie descubra. Como a lo mejor podrían pasar que descubres que hay una relación de necesidad de perdón sobre una persona, que necesitas a lo mejor pedir perdón o sencillamente dar perdón a otro. A lo mejor descubres que en ese proceso te das cuenta que tienes un carácter muy duro y tienes que empezar a regular un poco este carácter de manera consciente y no esperar que venga de afuera, sino que tú misma tomas la decisión de esto, no voy a contestar mal. A lo mejor te das cuenta de que eres muy frágil en tus emociones y lo que necesitas es darte cuenta que necesitas armonizar tus emociones, poner cada emoción en su lugar, en su contexto, o incluso te permite uno de los beneficios es el pensamiento creativo. Si lo que más estamos careciendo es la capacidad creativa que realmente tenemos, la capacidad de crear desde la nada. Y yo creo que se gana mucho cuando se trabaja en la interioridad, se gana todo cuando se trabaja en la interioridad. Yo siempre digo que cuando dedicamos tiempo al trabajo en la interioridad somos mejores personas, no solamente para nosotros sino también para el entorno, para el que nos rodea. ¿Cómo podemos empezar a cultivarla? ¿Cuál es el primer paso? Nos concienciamos, sabemos que hay que hacerlo, pero ¿cómo damos ese primer paso? Yo hace siete años tenía una respuesta y hoy tengo otra. La de hoy es ser consciente del uso de las tecnologías. El móvil. Primero, deténlo. Pongo un tiempo. Pongo un tiempo para el uso de las plataformas digitales de comunicación. Se puede vivir sin el WhatsApp. Y se puede vivir bien sin el WhatsApp. Conozco a muchos que han decidido radicalmente quitar esa vía de comunicación y solamente utilizan una. Y es verdad porque nos llega información por todos lados. Puede ser un primer paso, cortar directamente con aquello que te distrae. A lo mejor no tienes problemas con las redes sociales porque no tienes ninguna. Segundo paso. Yo te diría, crea un tiempo y una disciplina dentro de tu propio ritmo del día al silencio. Ya puede ser en el rincón de tu casa, con una luz tenue y una lámpara tenés solamente para hacer silencio. O ya sea esos cinco minutos que tienes antes de bajarte del coche, antes de ir al trabajo. El espacio puedes determinarlo tú, pero es necesario que determines un espacio. Otros, por ejemplo, hemos optado por un tiempo de silencio y luego lo completamos con la oración, con la lectura de una lectura bíblica o con un libro de espiritualidad y eso nos viene bien. Sabiendo que interioridad es una cosa, espiritualidad es otra cosa, ¿no? Pero ese tiempo de darte tu espacio de silencio es importante. Otras personas sencillamente en la mañana, nada más levantarse ante el espejo, se contemplan mientras que se van peinando, respiran y antes de empezar con la dinámica de hacer el desayuno para los niños del cole o para el trabajo, sencillamente es su momento de decir, estoy aquí y ahora. Y otra cosa, he hecho un ejercicio muy sencillo, respirar. ¿Qué importante es respirar? ¿Sabemos respirar? ¿Cómo respiramos? ¿Cómo es nuestro día a día, nuestra respiración? Creo que es importante tomar conciencia de nuestra respiración, que es una técnica que también se puede aprender. Aprender a respirar es fundamental para poder regularte emocionalmente, para tomar decisiones, sobre todo cuando hay que tomar decisiones difíciles, tienes que contar hasta 10, pues respirar viene bien. Esa es una. Pero luego también, digo yo, a cerrar los ojos para abrir otros, los del alma. Cortar visualmente y cerrar los ojos por unos instantes, unos minutos para decir, estoy aquí, estoy presente y está conmigo dentro, está Dios. Eso es fundamental. Y hoy en día no cerramos los ojos, sencillamente queremos estar atentos a captarlo todo, a vivirlo todo, a contemplarlo todo y que todo nos entre. Y no todo conviene que entre por los ojos. Eso es importante. Desde un centro educativo, perdón José, desde un centro educativo y en familia, ¿podríamos enseñarles a los niños, a nuestros niños, que son la generación del futuro, a cultivar su interioridad y que no caigan en los errores o en los efectos negativos que nos está pasando a nosotros ahora? Sí, sí, hay muchos proyectos abiertos donde actualmente en los coles se trabaja el tema de la interioridad. Podría mencionar muchos, pero bueno, se me viene a la mente ahora uno que tenemos en la Fundación Edelvives que se llama el Proyecto de Educación de la Interioridad ENTI, se llama. Es un proyecto justamente que trabaja desde infantil hasta bachillerato a través de unas sesiones de 50 minutos, una hora y una metodología a que los niños aprendan a hacer silencio. Uf, nadie quiere hacer silencio. Que los niños aprendan a hacer silencio y los jóvenes aprendan a hacer silencio. Y ahí se trabajan contenidos educativos. Uno de ellos era la armonización emocional, el conocimiento del cuerpo, el pensamiento creativo, la inteligencia espiritual y la expresión simbólica. Cinco contenidos que se trabajan dentro del aula y que incluso son evaluables. No con nota, porque esto es extracurricular, pero sí a manera de tendencia se puede ver como el niño. Imagínate que desde los 6, 7 años un niño se le diga, respira, haz silencio. Y todas las semanas tiene una sesión, cuando ya está en bachillerato evidentemente que tiene que haber un recorrido y un pozo muy importante en la vida de ellos. Y en casa, pues mira, me cuestionas, porque también hablo de mi familia, hablo de mis niños, 9 y 6 años, con lo cual también es un reto poder generar estos espacios de silencio. Y se puede, se puede generar esos espacios. Sobre todo, te digo una cosa, nadie puede dar lo que no tiene. Es imposible que yo pueda hablar de silencio hoy en las cámaras si en mi casa no lo practico. Si ellos no me ven, que yo digo, pará chicos, vamos a pensar lo que hemos hecho, pará chicos, vamos a dedicar 5 minutos ahora, pará chicos. Es decir, tienen que verte, porque no hay mejor ejemplo que aquel que viviendo en el día a día. Entonces, para eso tienes que practicarlo tú. Yo no puedo ir a hablar con un proyecto de interioridad en un cole como profesor si yo como profesor no vivo o no trabajo esta dimensión interior. Si se puede y hay herramientas, hay muchas herramientas de trabajo. Puedo citar muchos libros, yo creo que también podríamos hacer aquí, pues yo recomiendo, por ejemplo, leer el libro de Vida Contemplativa de Chul Han, que es un filósofo norcoreano. No Cosas habla sobre el tema de la era digital y de cómo le deberíamos poner un freno a esto. Hablaría también por el Monseñor Tolentino, el Cardenal Tolentino, jefe de Casterio para la Educación y Cultura del Vaticano, que escribió un libro que se llama La Teología de los Sentidos, de cómo es importante recuperar el tacto, recuperar la vista, y a través de ello contemplar y encontrar al Señor. Pues puedo citarte mucho el francés Torralba, como no citar a francés Torralba, filósofo catalán muy importante que habla sobre la interioridad habitada y que yo creo que pueden ser recursos que primero los padres tendríamos que tener estos libros de cabecera y luego trasladarlo de cara a nuestra familia y de cara a la educación complementaria del cole en nuestra casa. Antes comentaste que interioridad no es lo mismo que espiritualidad y que religiosidad, pero están relacionados de algún modo. Sí, yo creo que son estaciones de tren, son paradas de tren que todos tenemos y es verdad que la interioridad se puede trabajar como una dimensión que no depende de la religión, es ese autoconocimiento que nosotros tenemos, la espiritualidad da sentido a tu vida, al igual que incorporas elementos de espiritualidad, de referentes de personas espirituales, con contenidos espirituales, pues empiezas a dar sentido a esa búsqueda o a ese proceso que ya iniciaste en la interioridad, y la praxis es la religiosidad. Yo creo que con la religiosidad nosotros lo que hacemos es poner por obra todo este recorrido, son esas prácticas que nosotros hacemos incluso para hacer ese viaje, que no he mencionado aquí por cuestiones de tiempo, ese viaje que va desde lo interior hasta lo exterior. Porque no solamente hablamos de interior, es decir, cuando hablamos de la persona, hablamos de dos dimensiones, del iceberg, que no he profundizado mucho en ello. Yo creo que la religiosidad lo que nos permite es trabajar la parte de la exterioridad, esa práctica de la espiritualidad o de nuestras creencias a través de nuestro cuerpo. Cuando vamos a una Eucaristía o cuando vamos a una sinagoga, pues nosotros ponemos en práctica todo aquello que sentimos. Van interrelacionadas, son distintas, van interrelacionadas, y la interioridad para mí es la base de que te permite llegar a unos niveles mayores de comprensión de búsqueda de sentido en la espiritualidad y a una mejor práctica de la religiosidad. Yo siempre digo que la interioridad es como el sembrador se lo es sembrar, el evangelio lo dice, y muchas de estas semillas cayeron en tierra pedregosa, otras cayeron en tierra abonada y otras cayeron en tierra con escollos. Pues mira, es preparar el terreno, es preparar el corazón para que cuando el sembrador, la semilla del evangelio caiga en el corazón de nuestros familiares, en nuestros seres, en nuestros estudiantes, pues ya caiga en un terreno abonado y no tenga que perder esa semilla para que cuando venga el momento de la fe, de anunciar el evangelio, el corazón ya está predispuesto a esa escucha. Y lo digo por experiencia propia. En mi casa, mi madre, que es una mujer maravillosa, seguramente como todas las madres, pero siempre buscó de Dios y siempre nos hizo caminar por vías de la búsqueda de Dios, en caminos que no eran lo más adecuados. Entre esos, pues en mi casa mi madre era una maestra ascendida del yoga y de la metafísica, un camino equivocado a mi juicio. Pero sí es verdad que en esa práctica nos enseñó la meditación, nos enseñó a hacer silencio, nos enseñó a visualizar, nos enseñó a pensar y esas prácticas técnicas que aprendimos con mi madre, que posteriormente tuvo una conversión muy importante a través del evangelio de Bartimeo, pues sencillamente cuando llegó el momento también de mi encuentro personal con Jesucristo, yo tiré de estas herramientas que ya conocía para meditar la palabra. Entonces cuando se me presentó el evangelio y el sacerdote en determinado momento dijo os invito a cerrar vuestros ojos, uy, ya yo lo sabía hacer. Os invito a hacer silencio, uy, ya yo lo sabía. Me sentía muy incómodo. Y ahora piensa en el evangelio. Y claro, para mí era como trasladarme los tiempos de Jesucristo y hablar con el cara a cara, porque ya yo tenía la técnica. La base. Tenía la base. Por eso la interioridad te ayuda a tener una base para que cuando venga la semilla del evangelio caiga en tierra fértil. Vale, pues regálanos a toda la audiencia tres consejos para que nuestra interioridad crezca, la cuidemos, la cultivemos. Tres pequeños consejos. Interioridad es amarte, es quererte. Amate haciendo silencio. Ahora cuando llegues a casa, primero, digo, puedo hacer silencio, voy a buscar mi tiempo. Habla, negocia con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno, y di, necesito estos diez minutos. Puedes. Segundo, acompáñalo en una buena lectura. No cualquier lectura, una lectura de profundidad. Historia del alma, Teresita del niño Jesús, Eddie Stein, una filósofa. Alguna cosa que te enriquezca. Y tercero, compártelo. Cuando esto lo vivas y ya lo empiezas a sentir, compártelo. Para que entre todos vayamos contagiando la necesidad de poder hacer interioridad. Y si guardamos un poco más los teléfonos, los dejamos en el bolsillo, lo podemos apagar o poner en silencio para poder empezar a vincularnos personalmente, a mirarnos a los ojos y a recuperar esa esencia del ser humano. Qué gusto. Me da de verdad haberte entrevistado hoy. Me ha encantado todo lo que nos has contado. Estaríamos hablando de este tema muchísimas más horas, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo me despido hoy en este programa. Espero verles en el siguiente. Y de verdad les deseo de todo corazón que sean muy, muy felices. … Música